¿No o de dos litros? Cállate que vamos a comenzar. Bueno chicos, yo voy a elegirte. El peruano, el peruano, el peruano. No, yo soy de México. Sí, pero acá me pone que soy de México. Me llamo Rosa Guadalupe. Bueno, pero sí. Bueno, nosotros lo vamos a... A veces, yo creo que la gente está en el chal. ¡Amalita! ¡Me han matado! ¿Dónde estás tú, María? No estoy contigo. Solo vamos a... Salir de este juego. Eliminado, eliminado. ¡Wii! Mataron a todos. ¿Eres el único sombraer viviente? No. No, pero eso fue. Toma, toma. Matar a todos, tus amigos. Te lo dejó fuerte. Te lo dejó fuerte. ¡Ah, malditos! ¡Mueran, sí! me han matado, en serio donde están ha caído un dragón acá hay un duende acá hay un duende oh, tú querías derrotar a este monstruo un monstruo que tiene un hijo ¿cuál es ese hijo? ¡ah, viene conmigo! ¡viene conmigo, viene conmigo! se va se entra acá en su cueva probálele a estimar esa cueva al fin, en otro lado no se lo voy a pelar ¿estás viendo tiktok? no no estoy viendo, mira te voy a matar, quien me mató ¿tú mataste a alguien? no, no, yo voy a matar a la pata repudiración ay, por qué haces tantas voces a mí solo me salen voces de chicas viva México, viva México viva México ay, yo no estoy de México ¿qué tal? no sé para qué parezco me sultana tal vez no tengo ninguna idea no tengo ninguna idea He muerto ¿Cómo se controla este puto juego?